Buenas amigos, acá estamos con una Keyway Target 125 y vamos a hablar de esto. Esto es una válvula Pair, más llamada a veces o la confunden con lo que es una válvula EGR. Si bien más o menos tiene una fusión bastante similar, no son lo mismo. La EGR lo que hace es tomar gases del escape y recircularlos hacia la caja de filtro de aire para que el motor los vuelva a quemar. Ahora, lo que hace la EGR trata de bajar la temperatura de la combustión del motor para no generar tantos gases nocivos. La válvula Pair no hace eso, no recircula el gas del escape. Lo que hace es tomar los gases que genera el motor en el cárter, que los manda para la caja de filtro de aire, y a su vez los manda a través de una inyección de aire fresco al escape para que se termine de quemar todo eso. Parte de eso entra por este sistema y el otro directamente va para dentro del motor. Bueno, lo primero, ¿cómo funciona esto? Este caño que viene acá abajo, este que viene acá abajo, que engancha allí, acá abajo, este va conectado al escape. Por acá viene gases de escape. Acá adentro, ahora lo vamos a armar, lleva una válvula de lámina. Comúnmente, algunos lo conocen por flapper, los que son de la época de los dos tiempos. Y acá tiene una válvula de paso de vacío, que este vacío, si lo ven, la maquerita ahí seguimos, va acá a la emisión, atrás del carburador. Y por acá es donde entraría el aire fresco que va hacia el escape, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer las pruebas porque esto da muchos problemas. Los problemas que puede dar, si se pincha este caño, por ejemplo, o se raja el diaframo, lo que sea, empieza a tomar aire por acá y la moto se acelera, le cuesta prender, tiene ciertos, varios problemas. Después, otro problema que hay. Cuando los motores ya tienen cierto quilometrador, que ya están bastante desgastados, los gases del motor, los que salen de acá, ¿verdad? A ver si lo logro enfocar. Ven de allí, del respirador, del motor, acá. Ese caño va a la caja de filtro de aire. Y ahí el filtro de aire, el carburador, cuando toma el aire ese para combustionar, está bastante viciado de aceite, de la propia combustión del cilindro que pasa hacia la parte de atrás, hacia el cárter. Hace que se ensucie el carburador, que tenga mala combustión. O sea, tiene un millón de problemas. Para solucionar eso, por supuesto, ¿no? Tienen que reparar el motor, ¿verdad? Ya sea cambiar pistones, lo que sea, ¿no? El problema que esté aconteciendo allí, arreglarlo, para que eso no pase. Este sistema no suele dar problema. Y el que sí da problema es el EGR. El EGR sigue ensucia todo. Este no ensucia nada. Si anda todo bien, no ensucia nada. Y si el motor está sano y está en condiciones de funcionar, no tiene problema ninguno. Mucha gente lo anula. Se puede anular y es muy fácil anularlo. Pero eso ya les digo cómo se hace. Ahora vamos a probarlo primero a ver cómo funciona. Vamos a prender la moto. Bueno, las motos que usan el sistema PAI, como esto, como pueden ver, tienen un ruido bastante particular. Que es el ruido del escape cuando hace el vacío. Cuando hace vacío el escape, es cuando cierra la válvula escape. Y la salida de los gases, cuando van hacia atrás, dejan atrás un vacío. Cuando dejan ese vacío, hace que se abra esta válvula que está acá y genere ese ruido. Ahora cuando lo saquen acá, lo van a escuchar mejor. ¿Ven cómo se escucha ahí? Opa. Vamos a acelerar un poquito más. Si yo tapo acá, se calla el ruido. A ver. ¿Ven cómo se calla? Vamos a darle un poquito más aceleración que se me está por apagar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo actúa la válvula. Ponemos ahí. Acá ponemos el vacío y le damos ahí un poquito. ¿Ven cómo se calla? ¿Cómo cierra el pasaje de la válvula hacia el escape? Yo ahí le estoy provocando un vacío. ¿Quiere decir que es como si la moto estuviera moderando o cuando vamos acelerando y cortamos el acelerador? Cuando cortamos el acelerador, yo este, es el efecto que le estoy haciendo ahora. Quiere decir que la válvula cierra el pasaje de aire fresco que viene por acá, hacia el escape. Para que se quemen esos gases. Lo cierra, queda bloqueado. ¿Ven? Si yo suelto el vacío, van a ver que vuelve a comunicar todo. Ahí suelto y escuchen el ruido. ¿Ven? Ahí le doy vuelta para que cierre. ¿Ven cómo cierra? ¿Está? Quiere decir que cuando aceleramos y cortamos, que está entrando una asta cruda el motor y todo eso, el sistema se cierra. Solo se abre cuando hay poco vacío, o sea, cuando el motor va a fondo, que el escape está caliente. Y ahí logra meter el aire fresco para que se termine de quemar toda la porquería ahí. ¿Está? Bueno. Vamos a apagar acá, que eso ya lo vimos. Muestro vuelta acá. Suelto, ¿ven cómo baja? Otra cosa. Si tiene el diaframa roto, no se mantiene. La aguja bajaría. Esto es una forma de saber si está sano o no el diaframa. Como vemos, está sano. Ya, sube también, lo escuchan por el ruido, ¿no? Si cierro, no cierra. Ahí cuando yo suelto, empieza el ruido. Vamos a apagar. Bueno. Lo otro que podemos probar es el pasaje de aire. A ver si el flapper, la lámina que va acá adentro, está sellando correctamente. Le hacemos vacío acá, porque la lámina solo permite el pasaje en un solo sentido del aire, ¿verdad? Así que le vamos a hacer un vacío para ver si la válvula de lámina o el flapper está cerrando correctamente. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a darle vacío. Bueno. Ahí le damos vacío y como podemos ver, la válvula de lámina cierra bastante bien. Ven que tiene una leve caída, pero está cerrando bastante bien. Esa lámina generalmente se ensucia de aceite, de carbonilla y eso. Y cada tanto conviene limpiarla para que no pase esto. Si no, la moto empieza como a petardear, a hacer como contraexplosión o hacer explosión en la caja de filtro de aire. Así que ya comprobamos si la bolita cierra y abre bien, que vimos que sí, que el ruido lo apaga y lo cierra totalmente. Que no está pinchada, pulimos vacío y lo mantiene. Y ahora vamos a armarlo ahí para que lo vean ustedes cómo es. Saco acá y ya les muestro eso desarmado. Bueno, acá ya tenemos la válvula afuera. Este es el caño acá por donde viene el escape. Esto que va para la caja de filtro de aire. Y acá tenemos la válvula que trajo con el vacío del motor. Vamos a sacar la lámina esta, el flapper que le dijimos que iba acá adentro. Y que esto cada tanto conviene sacarla y limpiarla. Porque esto es donde está en contacto con la carbonilla del escape y los vapores de aceite del motor que bajan por la caja de filtro de aire cuando toma el aire fresco. Que si vieron ahí cuando yo le puse el vacuómetro para medir la depresión, vieron que perdió un poquito. Así que vamos a ver cómo está esto. Bueno, ven ahí la carbonilla que junta. Y miren cómo está la lámina, el flapper. Por eso no está cerrando bien. Este está un poco sucio. Hay que limpiarlo ahí. Esto lo limpian para que vuelva a sellar bien, ¿verdad? Y acá abajo ahí tenemos la válvula, ¿verdad? La que abre y cierra la comunicación del pasaje con este caño. Y esta tapa, ¿verdad? Que va acá. La tapa que va acá comunica los pasajes. Vamos a ponerle el vacuómetro ahí y vamos a ver cómo se abre. Bueno, acá ya tengo el vacuómetro y vamos a darle presión. Fíjense acá adentro cómo la válvula abre cuando yo le doy vacío. Ese vacío se produce cuando el motor está moderando, cuando van acelerando y cortan el acelerador que queda cerrado. Ahí ese vacío y ahí es cuando hace que esto se abra, ¿verdad? ¿Ven? Ahí vacío y ahí abrió. ¿Ven cómo abre ahí? Fíjense cómo cierra ahí. Cuando yo aprieto acá va a cerrar. Ahí cerro. Ahí abre. Y acá cierra. Lo otro que yo le decía, el diaframo. Que si se pincha ese diaframo le puede dar problema o se cerraja. Que por ahí puede tomar aire, ¿verdad? Y el aire que va a tomar es el aire que está en la caja de filtro de aire o los gases de escape, ¿verdad? Este diafragma, si bien no es de romperse, pero puede pasar. Voy a mostrarle a este cómo está. Yo ni lo vi, no sé ni en qué estado está. Mira, hasta agua tiene ahí. ¿Agua? A ver qué tiene. No, agua. Agua, un poco de aceite. Y este es el diaframo que yo le digo que se puede rasgar, ¿verdad? Y acá abajo. Ahí está la válvula, ¿verdad? Que va con un resorte que lo hace volver. A ver si lo puedo pellizcar. No lo puedo pellizcar ahí. Ven ahí que buscó un estrellador y lo pellizqué. Bueno, ahí lo pellizqué, ¿ven? Y ahí está el resorte, ¿verdad? Que lo deja ahí, ¿verdad? Eso es todo lo que está conformado de esta válvula. Válvula Pair. No válvula EGR. Válvula Pair. Y ahora les muestro allí en la moto cómo hay que hacer para anularlo eso. Bueno, para anular el sistema lo que tienen que hacer, lo primero acá es, esta manguerita, la del vacío, la que va acá, a este, acá tienen que taparlo. O sea, con una manguerita ciega, con un tapón, ponerlo allí para que no tengan una entrada de aire adicional al motor. Después, en la caja de filtro de aire lo que tienen que hacer, del otro lado, allí, o en la moto que les toque a ustedes, sea una Honda, una Yamaha, ese caño lo tienen que sacar, este que va acá, que yo les mostré, el de respiradero, sacarlo para abajo, ¿verdad? Lo colocan así para atrás del motor y lo sacan para el ambiente, ¿verdad? Para abajo. Tal cual en motos chinas o las motos de antes, ¿no? Que siempre iba para abajo. Acá sacan esto acá y acá ponen un tapón, para que no entre ni agua ni tierra la caja de filtro de aire, porque la esponja está de este lado, el aire entra por acá y acá está la esponja, se filtra y después filtrado pasa al carbón. Acá, o sea, ya están en contacto directo con el aire que entra del carbón, o sea, que el aire que ya está filtrado. O sea, que acá tienen que tapar, ¿está? Y después acá, el caño este que viene del escape, que está conectado al escape, este caño lo pueden o tapar acá o si no, directamente, a ver si lo pueden enfocar, sacan acá la platinita esta donde va atornillado, acá, y hacen una tapita ciega, ponen una tapita ciega allí y ya estaría pronto el sistema, o sea, van a sacar los gases del cárter motor hacia el piso, tapar las dos entradas de acá de la caja de filtro, tapar acá la que no entre aire y ya estaría pronto, no tendría más cosas para hacer. Quería aclarar eso nomás, que esto, cuando lo vean, no es una GR, es una doble pie, generalmente en las motos viene de válvula pie, GR es más difícil de ver, y tal, y si la quieren mantener y cuidar, que al contrario, estaría bueno que la dejaran, porque para eso está, para ayudar un poco a no que contaminen tanto las motos, se fijan que esté el diafragma sano, que no esté pinchado, que esté limpio la lámina y que sella, como la probamos por acá, que sella, como vieron la válvula, es de un solo sentido, solo permite el aire que viaje de la caja de filtro de aire hacia el escape, no al revés del escape, para allá nunca puede, pero como vieron la válvula a veces no sella bien y pasa gases de escape, puede pasar gases de escape hacia la caja de filtro de aire, enviciando el aire que la moto ande un poco mal, por eso hay que limpiar, cuando limpien el carburador, que lo saquen para limpiar, limpien esto, cerciérense que el diafragma no esté ni roto ni pinchado, que selle, como nos fijamos ahí, que sella, que acá, cuando le damos vacío, sella, no deja el pasaje de acá para allá, y está más o menos eso, y fijarse que no tenga ningún caño rajado, por supuesto, que no esté pinchado, que no tenga ningún problema, que la juntita hasta que va acá abajo el escape esté prolija, que no esté rota, porque si está rota, chupa aire por ahí, le hace contraexplosión en el escape, bueno, todas esas cositas. Ahora, si sacan todo el sistema, se ahorran todos esos problemas, las contraexplosión, el aire enviciado en el carburador, que la carburación varía un poco, si el motor está gastado, que pase para la caja de filtro de aire, y también le rarezca el aire para el motor, y tal, eso se puede hacer, eso está en cada uno, yo no lo recomiendo, pero si lo está jorobando, y ya no encuentra más solución, o no encuentra respuesta para arreglar esto, está, lamentablemente lo van a tener que sacar y anularlo, porque repuesto de esto, que yo tenga conocimiento, no lo he visto, si los venden, los venden completo, y es muy raro conseguirlos, y son muy, muy caros, cosas que tendrían, si son para la meta, ser baratas, pero es todo lo contrario, son carísimos. Bueno gente, nos estamos viendo en un próximo video, y como siempre lo embromos allí, denle me gusta ahí, que total, eso es gratis.